Con esto nos vamos hasta Delicia, Chihuahua, Marcos Payán, Sucias Siempre era el inocente, el tonto que lloraba El bueno de la historia, viviendo en un gran drama Sufriendo y fracasando en el teatro de la vida Por ser tan inocente, por tan solo vivir en plena fantasía Tení mi alma entera sin pedir nada a cambio Por más que te lo dije, me seguía lastimando Culpa de tus desprecios, hoy te digo con rabia Me vas a conocer, que aunque me duele el alma Te voy a hacer sentir, que ya no vales nada Cambiaron los papeles, hoy soy protagonista El malo de la historia, soy yo, pero que risa Cambiaron los papeles, hoy soy protagonista No habrá un final feliz, tan solo un triunfador A ti como mujer, te gustan los maltratos Y en la siguiente escena, terminarás llorando Tú vives en mentiras, tu vida es un fracaso De vuelta entre lujuria, te vendes muy barato No entiendo como pude caer, pero tan bajo Me arrodillé contigo, por tan solo tragarme Toditos tus engaños Cambiaron los papeles, hoy soy protagonista El malo de la historia, soy yo, pero que risa Cambiaron los papeles, hoy soy protagonista No habrá un final feliz, tan solo un triunfador A ti como mujer, te gustan los maltratos Y en la siguiente escena, terminarás llorando Aburrido de oírte, hasta nunca No habrá un final feliz, tan solo un triunfador